¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. ¿Qué tal todo? Bien, tranquilo. Dentro de todo, después de lo que pasó en Malvin... Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a tener. Mirá, de esa puesta a punto tenemos dos de los temas. Por un lado va el panel a debatir sobre esa situación, que realmente es muy preocupante. Y lo otro, vamos a tener al presidente del PIT-CNT tras la reunión con el presidente electo. Fantástico, Jaime. Buen programa. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Valentín. Muy buenas tardes para todos. Comenzamos, esta boca es mía. El debate en vivo desde la tele. Bienvenidos a los integrantes del panel. Y como le decíamos recién a Valentín Rodríguez, estamos con uno de los temas de la agenda que de alguna manera fue el comentario a última hora de ayer, feriado, 6 de enero, donde había sido convocada una reunión a través de las redes sociales de jóvenes en la playa Malvin. La cosa terminó muy mal, veíamos recién lo del baleado, pero la violencia, imágenes de robo a un comerciante, a un vendedor de algodón, de azúcar, en la playa. Lo vimos en directo en un móvil de Telemundo. Realmente muy problemática la situación y preocupante por lo que supone que todo este tipo de convocatorias terminen mal. Ya pasó en Quibón, en Noviembre y a principios de Diciembre, y pasan a otros puntos de la ciudad. Pero lo de Malvin, presentémoslo y luego debatimos. A través de las redes sociales, cientos de jóvenes se autoconvocaron a realizar una fiesta en playa Malvin. Lo mismo sucedió el 24 y el 31 de diciembre, pero en esta ocasión los disturbios fueron menores. Unas 1.200 personas, mayormente menores de edad, se congregaron en la Rambla. Los desmanes comenzaron con pedradas, botellas rotas y tiros. La Guardia Republicana debió intervenir para dispersar la fiesta. Un joven de 17 años resultó herido de bala. Recibió un impacto en su brazo izquierdo y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Otra persona recibió varios cortes hechos con una botella de vidrio rota. Se confirmó la detención de un adolescente de 17 años que habría arrapiado a otro de 18 mediante amenazas de arma de fuego. Esta convocatoria tiene origen en la fiesta que años pasados se convocaba muy cerca de ahí, sobre las calles Michigano y Orinoco. Este año también se convocó allí, pero tras los incidentes de años pasados, la policía derivó a los asistentes hacia la Rambla de Montevideo. Simplemente un elemento también para el debate es que recordemos las jurisdicciones que corresponden. El muro de la Rambla marca allí un límite muy claramente delimitado que es que hacia la ciudad, digamos, es jurisdicción de la policía. Por eso veíamos allí justamente a las tanquetas, a los vehículos y a los oficiales de policía. Y del muro hacia el agua, hacia la playa, es jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval con las diferencias de equipamiento, de formación, etcétera, etcétera, que tienen. Es un elemento a tener en cuenta porque también la policía mucha cosa no podía hacer de lo que sucedía en la playa. Pero bueno, comencemos por los debutantes en el 2020 del panel. ¿Dónde es Pupo? Ah, bueno, perdón. Digo, Durán. No, no, pero estaba mirando al doctor, pero bueno, si querés... Le voy, le voy, le voy. Acá voy, hoy tenés lleno de doctores acá, así que... Sí, 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 sí. Bueno. La violencia, fenómeno transversal que está impregnado en toda la sociedad, que se manifiesta en el fútbol, en la calle, no sé, en una cantidad de cosas, también se manifiesta en esta lógica de las barras, tan parecida en algunas cosas al fenómeno de los maras salvadoreños o guatemaltecos, y tan distinto, porque es un... Digo, esta es una adaptación uruguaya a esa cultura tribal o a esa subcultura de valores distorsionados, donde lo que prima son dos cosas. Por un lado la diversión, gente bailando cerca del agua, y por otro lado la violencia. Ya había pasado algo en los últimos días que vinculaban inclusive a un conocido local gastronómico de la zona, que después la misma gente dijo que no tenían nada que ver, y ayer también dijeron que no tenían nada que ver, y ahora, bueno, la cosa se distorsionó por completo, y hay herido de bala, herido de arma blanca, no sé. Es un fenómeno como para prestarle toda la atención, creo que no están las cosas dadas para que algunas jurisdicciones lo puedan atender, entre ellos prefectura, prefectura no tiene elementos como para poder de alguna manera reprimir en este tipo de circunstancias, debería pedir auxilio tal vez a la Armada, pero sí me parece que el Estado no puede estar ausente. Hay algunas explicaciones de parte de la autoridad del Estado que dice que si no hubieran actuado las cosas hubieran sido peores, pero, ¿cuánto peor pudo haber sido en algo que se suponía que era para divertirse? Bien, ahora sí, Diego. Nos genera, es difícil generar la convivencia, vivimos tiempos muy violentos, vivimos falta de educación, falta... Hay un chico por allí, se lo vi en Twitter, que rompía a un patrullero con sus piernas, el vidrio del patrullero, y gritaba por su mamá. Entonces, bueno, uno se pone a analizar ese hecho y dice, bueno, la madre que no ha dado suficientemente control sobre esa situación, y el chico rompiendo un patrullero. El patrullero es de todos. Entonces, esos episodios de jóvenes violentos que armaron una fiesta autoconvocada en un lugar no apropiado, no controlado, no establecido para el evento, genera que lo que pasábamos por allí, porque veníamos justo en viaje con la familia, a paso de hombre tuvimos que pasar porque estaba todo el revuelo, la montonera de jóvenes en la estación de servicio de allí, de la Rambla. Entonces, a uno le preocupa también, porque uno viene en otra sintonía y te cruzas con esta situación y hasta donde uno de los disparos no podía llegar a impactar en alguno de los que venimos pasando por allí en ese momento. La verdad que preocupa, creo que hay que tomar medidas para que este tipo de fiestas de autoconvocadas se controlen, pero en un lugar controlado, que no sea la Rambla, donde todos los autos pueden pasar por allí y creo que necesitamos educar mucho. Marta. Dos cosas. Prefectura depende de la Armada. Lo que pasa es que la Prefectura, como dependencia de la Armada, con el recorte presupuestal que tienen, obviamente no tiene con qué controlar esta situación, este desborde y creo que por eso fue elegida esa zona, justamente porque no estaban dadas las condiciones para la represión. Yo lo que me pregunto es las divisiones de inteligencia, ¿qué es lo que hacen? Porque si esta fue una convocatoria por las redes, se supone que tendrían que monitorear, porque si ya había comentario... Se supone que se sabía que por eso te estaban... Sí, pero parece que fracasaron los controles, porque si estaban tirando con los surtidores de la nafta, si le robaron al señor, si hubieron heridos, los controles parece que no fueron los adecuados. Me da la sensación que habría que controlar antes de que pasen los desmanes y no esperar que pasen los desmanes para empezar a actuar. Es mi sensación. De todas maneras, me pregunto si el monitoreo estuvo a tiempo. Alejandro. Bueno, sí, es obvio que estamos frente a una noticia que no es buena y que puede provocar, desde mi punto de vista, conclusiones que son peores aún. Y es lo siguiente. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Durán, yo creo que la playa es un buen lugar para que los jóvenes se junten y hagan una fiesta. Diría exactamente lo contrario. Me parece que no estamos muy acostumbrados a eso. El problema tiene que ver con quién convoca, cómo se organiza y qué contexto se da una fiesta. Ahora, que los jóvenes se junten para bailar y en la playa, bailar, juntarse, chiviar, qué sé yo, en el verano, en pleno 6 de enero. Yo tengo todo... El miedo que yo tengo, quiero ser honestos con ustedes, Ulises, tengo miedo que todo esto desemboque en la siempre implícita, a veces explícita, idea de que ser jóvenes es malo y que el problema son los jóvenes, el problema es juntarse y, bueno, justamente, este es un país con gente demasiado grande de edad, ¿no? Entonces, que tiene un problema con los jóvenes. Tenemos un problema con los jóvenes y me parece que este asunto, el de ayer, que forma parte, obviamente, de actitudes que están reñidas con la ley, con la norma, con la convivencia, esto está fuera de discusión, me parece que puede traer consigo, debajo, debajo de la manga, una lectura problemática acerca de lo que es ser joven, de disfrutar en la playa y de estar pasando un buen rato, porque yo he visto que muchas veces los jóvenes se juntan, muchas veces, y sin pedir permiso, y no pasa nada, ¿no? Entonces, generar la idea que cada vez que hay jóvenes, hay delito, me parece que puede ser peligroso. Vamos a terminar con el panel, terminamos con el panel, y Pablo. Yo lo que vi ayer, la verdad, me sorprendió, me impactó, y sucedió lo mismo en Kibona, no hace mucho, algo muy similar. La semana de las elecciones y la semana siguiente. Exactamente. No es un tema de ser jóvenes y divertirse o no divertirse, todos fuimos jóvenes, todos nos divertimos. Estos jóvenes no fueron a divertirse y a bailar, estos jóvenes salieron a buscar alcohol, a los comercios, de prepo, vinieron con armas, rompieron botellas, se hubieron lesionados, se hubieron arrebatos. Eso no se puede tolerar. No es un tema de estar contra los jóvenes, contra el festejo, contra lo que sea. No, está bien que festejen, está bien que se diviertan. Lo que está mal, y creo que nadie puede opinar de otra manera, a no ser que yo esté muy equivocado, que anden con un revólver, rompan botellas, crucen la calle, tengan que venir tanquetas, la gente no pueda transitar, haya heridos, autos rotos, pedraces, los edificios. Eso no es una fiesta, muchachos. Eso no es una fiesta, eso es un desmán. Y la policía lo tendría que haber controlado. Esa es la realidad. Y si hay veces que hay que poner un poquito de mano dura en esos desmanes, hay que ponerla, señores. Es así, no hay que asustarse a decir estas cosas, porque esto no se puede permitir. Porque los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Pepe. Un episodio que involucra un arma de fuego de por sí merece toda la atención. Estuve hablando con dos fuentes vinculadas a temas de seguridad. Los dos me descartan que esto tenga algo que ver con los episodios ocurridos en Kibón y con algunos otros antes de Kibón. Me dicen que hay gente que llega de distintos puntos de Montevideo, hay muy cerca de una terminal de ómnibus, además del hecho de haber sido convocados por redes. es lo que ya todos sabemos. Con respecto al tema de la jurisdicción, también me hacen hincapié en ese tema, porque Infantería de Marina es la que monitorea las cámaras playa que colocó la Intendencia de Montevideo y que corresponden a ellos su monitoreo. Por lo tanto, creo que eso puede llegar también a develar parte de lo que ocurrió allí en el lugar. El hecho de que se sepa que ese es un lugar donde al bajar la arena ya la policía no puede ingresar, puede haber motivado a que más de uno se haya aprovechado de una situación donde mil y pico de personas pueden generar ese tipo de violencia. A mí lo que me preocupa en esos casos es ese límite, o sea, si el sentido común no está por encima de la jurisdicción, porque si los dos o tres marineritos que vemos siempre que van caminando en la playa, y lo digo hasta cariñosamente porque se los ve prácticamente sin ningún tipo de elementos para custodiar, justamente además una zona muy amplia, no tiene que ser más de sentido común de pedir apoyo, por ejemplo. tenés dos situaciones, la que ocurre como vos bien decías, de la vereda de la Rambla hacia el agua, hacia el mar, y lo que ocurre es que hacia la ciudad, donde allí sí hubo intervención de la policía. Estoy de acuerdo también con Marta con respecto a que yo no sé si la inteligencia descansa en el verano, pero es cierto que... Baja la guardia. Sí, aparentemente todo baja la guardia en el verano. Bien, Diego, ¿qué ibas a decir? Quiero decir algo a contestarle a Alejandro que bueno, me hace la alusión. La fiesta no fue... No, pero a ver, pero está bien, pero la fiesta del lugar no fue en la playa, fue en la estación, fue en los aledaños, ya estábamos fuera de, digamos, del muro para acá. Y pareciera que el muro es una frontera con otro país. Es el Uruguay, es la costa uruguaya que si bien está prefectura, que hacemos un celular, un teléfono, llamamos a las autoridades y tiene que haber una coordinación entre prefectura y Ministerio del Interior. Y el alboroto mayor, al menos yo que pasé por allí y lo vi, fue del muro para acá, es decir, de la rambla, rambla adentro. Entonces, uno ve esa situación de descontrol y ve armas de fuego. A ver, no es que ser joven no es delito, hay jóvenes que cometen delito, punto. Ser joven es ser joven, no hay misterio en esto. Los jóvenes que cometen delito, que van con armas a una fiesta, no parece que estén disfrutando de la fiesta, de la alegría, de la diversión, del baile, de pasarla bien en la playa. En la playa se pasa bien de otra forma. Para despejar un poquito lo que decía Alejandro y creo que por ahí viene, yo creo que él no quiere caer en aquello de aquel título de aquella película de los sospechosos de siempre. O sea, o no estigmatizar a la juventud. Si vemos las imágenes vamos a encontrar tres grupos sociales allí. Un grupo de jóvenes que tal vez el más importante que fue a divertirse. Otro grupo de jóvenes que estaba descontrolado por efecto de alcohol o drogas y otro grupo que son los delincuentes. Bueno, yo creo que en este tipo de manifestaciones se hace campo orégano a los delincuentes. Y es allí donde tiene que intervenir la policía. Es más o menos como en el fútbol. Como en el fútbol. Exactamente igual que en el fútbol. Y tiene que haber inteligencia policial que se anticipe a la jugada. Porque si esto se manifestó y se desarrolló en las redes sociales quiere decir que ya minutos antes de que sucediera la policía debería estar ahí haciendo algo. Las autoridades ya habían dicho que se sabía que, bueno, creo que lo manejó alguno, que se evitaron males mayores justamente por haber estado allí. Fuiste aludido dos veces a veces uno tiene la impresión que dice cosas que son claras y a veces se da cuenta o que no son claras o que uno tiene que cambiar de forma de expresarse o de auditorio. Lo que estoy tratando de decir es lo que dije. Acá hubo delito sobre el delito no se puede ser condescendiente la autoridad tiene que actuar el Estado tiene que actuar eso está aproveché imaginando que todos íbamos ahí en esa dirección para decir cuidado con pasarnos de la raya y sugerir que los problemas son cuando hay jóvenes que se juntan. Sería casi tan absurdo como suponer que por ser productor rural sos un delincuente traficante de cocaína. No, Ale, pero no era eso. Por eso, no, no. No era eso, por lo menos el mío. No estoy hablando de usted. No, ahí. Estoy diciendo aproveché mi minuto que fue antes para justamente hacer cuidado porque, es más, si yo fuera una autoridad con cierto poder diría que esta es una buena instancia para que las autoridades de cualquier partido no es un cuestión de partido digan che, los jóvenes no estarán necesitando unas buenas fiestas en la playa, ¿se entiende? Los 6 de enero organizada con cobertura de salud de policía de servicios una buena fiesta y saber que todos los 6 de enero los jóvenes que quieran bajan a la a la Malvin a la buceo a festejar ¿por qué no? Si en todas partes del mundo vamos, lo hacemos y volvemos locos de la vida no sabéis en Río se juntó un millón de personas en la playa qué divino estos brasileños qué alegría ¿no? Pero en esta época hay muchas fiestas en la playa muchísimas fiestas en toda la costa del país a lo largo y a lo ancho están controladas y estas cosas no suceden exactamente y lo ven a muchísima más cantidad de gente y estas cosas no suceden el problema acá es que no se trata con la firmeza que debe tratarse a este tipo de individuos que serán menores serán mayores o serán lo que serán pero estas cosas no se pueden permitir las fiestas en la playa hasta barba la diversión está espectacular pero estos desmanes ya los permitimos una vez no se pueden volver ¿el tema que se hace? cuando aparecen los 10 primeros ya se disuelve ¿cómo se hace? Cuando las autoridades tuvieron cuenta que estaba haciendo una fiesta que no estaba autorizada que no tenía los permisos y veían que llegaban gente compleja bueno a ver ¿cómo hacen en el estadio? revisión si vamos a bajar a la playa bueno que no lleve arma de fuego y controlar y al primero que hace el desmane bueno se lo reduce porque si no volvemos a lo mismo yo creo que esta es otra muestra más de las fallas que tiene este gobierno que se está yendo de manejar la represión para mí el fracaso está ahí en la falla la represión a ver el delito se reprime no importa si soy mayor o menor no podés permitir que porque tengo 17 años o 16 años yo ande tirando tiros en la calle como si fuera el lejano oeste ¿te parece tan fácil Pepe? no, no me parece fácil pero me parece que hay que hacerlo lo mismo que en realidad me preocupa más que la gente no vaya a la playa es decir que a partir de esto muchas familias digan no, yo no voy a bajar a la playa como pasó en el fútbol porque ahí estamos entregando la Amsterdam y entregando la otra tribuna y entregando el medio de la olímpica o playa con pulmones claro, o playa con pulmones le estamos dando a los delincuentes o sea, por 5 energúmenos delincuentes le estamos prohibiendo a un montón de gente que es la mayoría que vaya a disfrutar de algo tan lindo y tan público como son las playas de Montevideo sí, y el otro tema es bueno ¿por qué todo tiene que terminar de esta manera? o sea, ¿no es posible juntar a 500 personas a mil personas sin que haya excesos de excesos de este tipo? no es posible hay casos claro recitales no, pero por eso digo pero en los festivales de rock del Uruguay no se juntan 500 se juntan miles a eso voy y toman y toman mucho tipo de cosas sí, sí pero por eso digo y no pasa nada por lo tanto la clave es por otro lado entonces capaz que lo que hay que hacer es tratar de atacar antes de que la cosa se termine desmadrando o sea, vamos en tres en tres eventos complicados seguramente de muchísimos más que no pasó nada pero estos últimos tres los de noviembre diciembre y ahora son complicados la terminal de Omnibus también funciona para familias que van con niños entonces yo me tomo el mismo Omnibus y me bajo a la terminal con niños pequeños estoy en la fiesta estoy en la playa y pasa esto la verdad no vuelvo nunca más o sea, ahí me signo lo que vos dijiste no vuelvo nunca más bueno, lo que pasa en la familia no se toma la somnibus por el estadio justamente por lo que pasaba con el tema la violencia del fútbol hay que reprimir el primer infractor tres, cuatro, cinco porque los grupos así las masas así se mueven este tipo de masas igual al que el fútbol se mueven de esa manera de repente hay cuatro o cinco que cometen un exceso y le suman cuatro más ocho más, diez más y después es incontrolable el tema es ese hay filmaciones donde comienzan a ganar entre comillas la estación de nafta la estación de servicio y empiezan a tirar regaderas agarrarlas los cargadores los surtidores, etc llegan cuatro o cinco motos de la republicana y se dispara el tema y se terminó el asunto lo que pasa es que si no se ataca a tiempo termina en esto esa es la realidad a nivel sociológico que difícil es controlar el perfil de cuando el joven viene en ese afán de descontrol de que no respeta lo que es del otro es decir o tanto el daño al patrullero tanto el daño a una estación de servicio donde la autoridad o aquello que es de otro esos jóvenes delincuentes que estaban allí no lo están respetando y eso se da se dio en el episodio de Kivon se dieron en varios episodios donde no se respeta lo que es de todos o lo que es de otros lo que pasa es que hay una falta de educación importante ¿verdad? ese es el tema pero la policía no está para educar el concepto muchas veces de lo que es de todos se entiende que no es de nadie y ahí es el problema también al no ser de nadie eso tiene que ver con lo que ayer hablábamos con un precandidato a la intendencia y que yo me preguntaba si esta no sería una buenísima oportunidad para sea quien sean los candidatos sea quien sea el próximo intendente empezar a generar una política cultural de apropiación del lugar porque yo tengo una hipótesis que tiene que ver que va en esa dirección y es Montevideo es una ciudad que en general luce no lo suficientemente limpia para decirlo menos ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces uno puede decir ah bueno porque a Dios nos recoge ah bueno porque pero hay un problema previo y es que los montevideanos no somos ensuciadores por decir también lo más suave ¿estamos de acuerdo? y eso tiene que ver con apropiarse el lugar el día que el ciudadano sea dueño de su lugar de su espacio público a ver si alegremente baja la ventanilla el famoso ahora se aprieta un botón baja la ventanilla del auto para tirar algo afuera el famoso eslogan Montevideo tu casa que fue el eslogan de la primera intendencia de Tabaré Vázquez aspiraba a eso no llegó a la gente lo que quiero bueno ese es otro problema otro día a la producción habría que proponerle hablar de campañas públicas en el Uruguay que yo creo que somos muy flojos en campañas públicas en general tenemos la campaña pública de la urgencia pasó algo puntual y le damos como loco pero limpiar una ciudad no es una cuestión de una vez es de toda la vida tiene que estar presente solo el pasado apropiarse del espacio público lo que pasa es que en muchos de estos jóvenes lo que vos planteabas lo que hay es esa noción de que como nada es de ellos no pueden valorar o sea vos para que una persona respete el derecho o la propiedad ajena tienen que tener un concepto previo si no lo tienen no lo van a respetar entonces así es como muchas veces pasa que las chicas tienen hijos adolescentes porque es lo único propio y los chicos salen y transgreden todas las normas porque en realidad no están acostumbrados viene de antes de la casa no puedes pretender ni que los eduque la policía ni que los eduque la educación formal ni la informal o sea tenés que hacer un rol a largo plazo entonces eso es lo que estamos pagando el precio hoy de esa gente que no tiene el concepto de lo tuyo lo mío lo ajeno y lo que es nuestro muy bien para terminar un segmento muy complicado que es el de los adolescentes y esa edad que va entre los 13 y los 20 años es el segmento donde ha afectado más la desocupación en estos últimos 5 años donde ha pegado más el tema de la deserción estudiantil la repetición lisial y el tema de la droga entonces no es extraño que pase esto para nada no es extraño y además habría que ver nos falta mucha información de qué fue lo que pasó acá porque un nivel de organización hubo y un nivel de organización por la positiva hubo porque la gente que llevó a los parlantes no llevó para delinquir me parece que lo que quisieron es desde un esquema rupturista lo voy a hacer hasta donde no me lo permitan pero voy a ir a divertirme el problema está en que había un tema de bandas rivales que aprovecharon todo ese espacio de diversión para convertir eso en un campo de batalla y eso es ahí donde tenemos que meternos y también los delincuentes que se metieron a hacer lo suyo vamos a cambiar de tema esto seguramente seguirá esperemos que no tengamos que venir en estos días con una situación similar pero es un tema para seguir profundizando y quedan muchas líneas para seguir analizando y debatiendo la línea de debate en esta ocasión ahora va hacia la reunión que tuvo el presidente electo con el PITNT el presidente de la central sindical en instantes aquí en la tele será mejor que aprendas a vivir sobre la línea de visoría de vivir